Hola a todos, bienvenidos a Gaming4U, aquí estamos en Android y os vengo a traer un nuevo juego, en este caso PianoTiles 2, la segunda versión de un gran juego y la verdad que lo está petando bastante en esta versión, la anterior no está tan a la altura y bueno, después de haberlo probado os recomiendo encarecidamente que probéis este pues bueno, ya estáis viendo aquí que cuenta con más de 10 millones de descargas, una valoración de los usuarios de 4,7 sobre 5, juego tipo arcade vale, aquí hay más información, las novedades con algunas canciones añadidas, como estáis viendo es un juego musical pero ahora veréis la utilidad o el interés que me tiene, la verdad que me tiene muy enganchado, se actualizó el 20 de septiembre hace muy poco ayer mismo, ocupa 17,47 MB y esto supongo que la instalación aumentará un poquito, el número de descarga hemos dicho y después tiene compras integradas que son voluntarias, desde 0,99€ hasta 11,11€ y ya está, después de haberlo visto todo, podemos abrir el juego ahí está, estáis viendo en formato vertical vale, aquí tenemos algunos mensajes fuente de energía diaria de 12 a 2 todos los días veo un vídeo o anuncio para conseguir 10 puntos vale, pues eso es algo que como estamos en ese tramo pues me lo ofrece después, ¿qué tenemos? tenemos los diamantes los diamantes son, ves que se pueden conseguir ver vídeos de diamantes estos son que te ves anuncios y te van regalando diamantes de uno en uno vale, y cuando ya has visto una serie de anuncios, no sé si son 5 o 6 pues tienes que esperar 12 horas para volver a poder ver los anuncios con estos diamantes puedes son los premium, lo que se puede conseguir a base de dinero veis que estáis viéndolo aquí aunque también se pueden hacer con anuncios ¿vale? y ¿para qué sirven? pues sirven para desbloquear algunas canciones como la serenata esta de Schuber y bueno, hay algunas otras más que hay por aquí y además de desbloquear canciones también nos sirve para continuar cuando hemos perdido ¿vale? ahora podemos verlo yo por ejemplo la de Osusana esta se puede se consigue con 10 rombos de este rubí, ¿cómo se llama? ¿vale? estos diamantes, ¿vale? y con eso se consigue revisar tu recompensa ¿vale? vale, he conseguido una recompensa ahora mismo no me queda muy claro por qué vale, hay un desafío y ya lo haré luego ¿vale? bueno, pues ya una vez que he explicado el juego vamos a verlo vamos a ir a la primera a la primera canción cada vez que toco la pantalla ¿veis? suena una canción da igual lo que toque, siempre suena ¿vale? no tiene mucho más el juego así que vamos a empezar vamos a empezar por ejemplo con la primera ¿vale? estamos aquí y es bastante sencillo tenemos dos columnas o sea, dos columnas no cuatro columnas ¿vale? me dice mi mejor puntuación la canción que es y cuatro columnas ¿vale? cuando pulsen iniciar empezarán a caer láminas que son las teclas y los sonidos musicales ¿vale? lo mejor yo recomiendo es que uséis los dos dedos pulgares y que con el izquierdo pulséis las dos columnas izquierdas y las dos columnas derechas con el botón derecho con el dedo derecho ¿vale? así que vamos a empezar y vamos de momento estáis viendo es bastante sencillo entre camillas la canción es muy reconocida esto es una larga ¿veis? que lo dejáis pulsado y ya está ya tenemos dos rambos al tercero es que hemos acabado la canción y nos darían los puntos de notas doradas ¿vale? yo como ya lo he conseguido pues lo único que me va a dar es el paso al modo de las coronas que es el modo difícil y rápido ve ahora que aquí es donde caigo siempre solo que es la misma canción pero a velocidad rápida ahí tenemos la primera corona y no creo que consiga otra la verdad no la he conseguido todavía ¿veis lo rápido que es ya? ahí he pulsado mal ¿vale? veis aquí tenemos los dos rombos los dos rombos perdón los dos diamantes que nos serviría para continuar que no lo hemos usado así que solo nos quedamos tal y como estábamos que es una corona en la valoración que nos da el juego de nuestra puntuación vaya lo máximo sería completar la canción como lo hemos hecho y después la velocidad rápida y serían las tres colores ¿vale? pues vamos a ver podemos probar otra canción más por ejemplo el jingle bells canción muy conocida evidentemente tenemos ahí el primer rombos ahí han salido aquí están ¿vale? tecla junta podéis hacerla como queráis pero si le dais las dos a la vez suena más real si os veis muy apurados no hace falta que le deis a la vez con los dos dedos ¿vale? pero suena suena más parecido ahora empezamos con la rápida estoy súper concentrado a ver si consigo alguna medalla no hace falta hacerlas largas tan largas vale y me he equivocado ¿vale? hemos conseguido bastante puntuación dos coronas y ya ibas para la tercera ¿eh? ¿vale? lo que pasa es igual a 2.000 puntuación de hecho un vídeo de publicidad vamos para atrás y ya está ¿vale? mi puntuación máxima es 697 y he conseguido 667 así que no la he conseguido igualar y bueno como estáis viendo aquí arriba tenemos corazones de energía ¿vale? esas son las partidas que puedo hacer seguidas ¿vale? juego una pues se me gastaría y me quedaría con 28 y se va recargando en ese tiempo pero vamos nunca hay mucho problema yo no he tenido problema nunca de quedarme a cero porque ya estáis viendo se va recargando solo aparte te ofrecen ¿ver? puedes sacrificar notas estas corcheas que estáis viendo a la derecha que es para pagar y conseguir algunos pagar con ese dinero del juego ¿vale? no es dinero económico o ver o ver un anuncio por ejemplo también me ofrecía por aquí el reto este ¿dónde estaba? este es el desafío y me daba más ¿y qué más había? vale con la fuente de energía diaria ¿vale? todos los días veo un vídeo si ves el vídeo está en ese tramo horario de 12 a 2 pues consigues los 10 puntos o sea hay mucha forma de ir consiguiendo pero nunca he tenido yo problema de quedarme sin corazones tampoco es que esté todo el día todo el día jugando pero bueno ahí está y bueno poco más vamos a hacer una canción que no haya probado nunca si es que tengo alguna para enseñaros la diferencia vale esta si la he probado vale esta no la he probado directamente vale esta sería de 0 y lo que quiero enseñaros es que después de conseguir las estrellas antes de pasar a la versión rápida con para conseguir las coronas hay una caída de de corcheas de esas que hemos visto que son para bueno para comprar corazones vale ahora lo vais a ver vamos a ver ¡Gracias! Una estrella Estáis viendo que ahí he hecho, por ejemplo, la nota larga la he hecho más corta a la cuenta, pero eso no es que esté mal. Por lo tanto te dan menos puntos, pero no pierdes por eso. Ya tenemos la segunda estrella. ¡Ay, me cae Chendi! Vamos a intentarlo de nuevo. Vale, hemos subido el nivel y nos han regalado algunas canciones nuevas, ¿vale? Vamos a ver si hay alguna otra canción que sea más conocida. Bueno, el Happy Verde. Vamos a probar el Happy Verde. Vamos a probar el nuevo. Vamos a probar el nuevo. Ah Ah Esto ya va demasiado rápido Imaginaros esto como irá En la velocidad rápida Ahí No me va a salir ahora ninguna completa ¿O qué? No me va a probar esto Y no lo he probado siquiera No me va a probar esto 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 Porque esto es demasiado rápido y difícil Vamos a intentar conseguir aunque sea una corona Bueno, ya está Bueno, ya habéis visto como es el juego Y os lo he explicado todo lo mejor que he podido Así que, bueno, ya sabéis Hemos subido ya el nivel 8 Y eso es lo que conseguiremos Lo que hemos conseguido, ¿no? No, eso debe ser lo que conseguiremos en el siguiente nivel Así que, nada Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Si os ha gustado, por favor, dadle al like Que a mí me ayuda muchísimo Y suscribiros si queréis estar al tanto de más vídeos que vaya subiendo Pues nada, muchas gracias Y como siempre Tendréis vídeos todos los días entre semana A las 5 de la tarde, hora española Y fines de semana a las 12 Así que, muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo